hoy vamos a explorar la vida de jesús desde la perspectiva histórica y académica a tratar de separar los hechos de la leyenda el jesús histórico la figura tal y como se entiende a través de la investigación y el análisis histórico contrastándolo con su representación en textos religiosos y para esta tarea nos apoyaremos en los evangelios y dos historiadores no cristianos cornelio tácito y flavio josefo los argumentos que se utilizarán están basados en métodos de la investigación histórica y legal para evaluar la credibilidad de un relato o testimonio y son uno criterio de testimonio múltiple que es un enfoque utilizado en la investigación en ciencias sociales y legales que se basa en la recolección y análisis de múltiples testimonios de diferentes fuentes para corroborar o contrastar información 2 el criterio de dificultad histórica que es un principio utilizado por los historiadores para evaluar la autenticidad de un hecho histórico se basa en la idea de que los acontecimientos que son más difíciles de explicar o de entender por razones políticas sociales o culturales son más probablemente verdaderos por lo tanto si un hecho es coherente con la evidencia disponible pero desafía las expectativas o es difícil de reconciliar con otras historias es más probable que sea verídico empecemos estableciendo si realmente existió un hombre llamado jesús o mejor y es precisamente el historiador cornelio tácito que al parecer no gustaba de los cristianos el que nos da el primer indicio de la existencia en los anales un texto que hace crítica al gobierno de nerón en uno de sus fragmentos que dice nerón culpó de infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones quienes eran llamados cristianos por el populacho cristo de quien el nombre tuvo su origen sufrió la pena máxima durante el reinado de tiberio a manos de uno de nuestros procuradores poncio pilato y la superstición muy maliciosa de este modo sofocada por el momento de nuevo estalló no solamente en judea la primera fuente del mal sino incluso en roma donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de todas partes del mundo confluyen y se popularizan con este fragmento no sólo establecemos su existencia sino también que a él lo llamaban cristo y que de allí es que se hacen llamar cristianos también que fue asesinado por el procurador poncio pilatos en tiempo del reinado de tiberio ahora teniendo la certeza de su existencia si le preguntamos a alguien de nuestra comunidad cuándo y dónde nació jesús es probable que responda con toda seguridad que jesús nació en belén en judea el 25 de diciembre del año 1 de nuestro tiempo pues es lo que se ha enseñado pero en qué se basa esta respuesta si leemos los cuatro evangelios canónicos de mateo marcus lucas y juan no nos dice la fecha de nacimiento de jesús sin embargo si nos da pistas según el evangelio de mateo ubica el nacimiento de jesús dentro del reinado de herodes el grande y sabemos que él gobernó del 37 al cuarto antes de cristo y según lucas menciona el censo que ordenó augusto el emperador romano como una referencia del nacimiento y sabemos que este censo fue hecho por publio sulpucio quirinio quien era gobernador de siria y esto lo sabemos gracias a los registros de flavio josejo que ubica el censo en el año sexto después de cristo si hacemos cuentas hay una diferencia de tiempo considerable pero precisamente si tomamos como referencia los registros de flavio y sus menciones del rey héroes situamos el nacimiento de jesús en el año sexto antes de cristo en cuanto al día se impuso del 24 al 25 de diciembre debido al solsticio de invierno ya que en roma se celebraba la fiesta del dios invicto si te está gustando este vídeo no te olvides de darle like y suscribirte ahora si miramos la historia de jesús sólo podemos guiarnos por los cuatro evangelios que fueron escritos entre el año 60 y 110 después de cristo o sea muchísimo tiempo después de la muerte de jesús y en estos lo que hicieron fueron reunir relatos dichos y anécdotas de personas que no necesariamente lo conocieron unos se inspiran en los otros y en algunos casos se contradicen como ya lo vimos pero aún así es valioso para nuestra tarea ya que nos da datos que nos deja ver su humanidad como que tenía familia hermanos y hermanas marco 6 3 no es este el carpintero hijo de maría hermano de jacobo de jose de judas y de simón no están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él querida un ser humano con diferentes estados de ánimo como tristeza ida o molestia juan 11 del 32 al 35 maría cuando llegó a donde estaba jesús al verle se postró a sus pies diciéndole señor si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo donde le pusisteis le dijeron señor ven y ve jesús lloró mateo 21 12 y entró jesús en el templo de dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas en cuanto a su físico no se encuentra alguna descripción histórica fiable pero es muy probable que no sea ese hombre rubio de pelo largo y ojos claros que nos han mostrado en las películas jesús era judío por lo que seguramente fue un hombre moreno bajito y tenía su cabello corto como los demás judíos de su época hay dos hechos que aparecen en la biblia que son ampliamente aceptados por los estudiosos históricos uno de ellos es el bautizo de jesús por juan llamado el bautista es considerado un hecho histórico ya que el historiador josefo atestigua la existencia de juan y su ejecución por parte de herodes antifas y es por esto que la mayoría de los historiadores creen que el bautismo de jesús por juan es auténtico basado en el criterio de dificultad la iglesia cristiana primitiva nunca habría inventado esta historia y el criterio del testimonio múltiple ya que varios registros se refieren a él y aunque el testimonio múltiple no garantiza la autenticidad si aumenta la credibilidad del evento histórico del bautismo de jesús por juan la crucifixión de jesús es el otro hecho histórico aceptado primero por el criterio de testimonio múltiple ya que varias fuentes cristianas y no cristianas lo dice también por el criterio de dificultad ya que los cristianos no habrían inventado la dolorosa muerte de su líder aunque se refieren de los motivos y el contexto por ejemplo tanto efe sanders y paula frederick zen admiten la historicidad de la crucifixión pero afirman que jesús no predicó su propia crucifixión y que sus augurios son una historia cristiana por su parte jensa vermes también considera la crucifixión como un acontecimiento histórico pero cree que esto es debido al desafío de jesús a la autoridad de roma uno de los textos relevantes de josefo de su libro antigüedades de los judíos conocido como el testimonio flaviano habla sobre este suceso pero hay que tener en cuenta que estos textos han sido copiados y descritos en varias oportunidades y se cree que los cristianos fueron añadiendo palabras al texto las palabras que se creen fueron añadidas por los cristianos las vamos a poner en rojo para distinguir lo que la mayoría de los historiadores piensan que escribió realmente la vio josefo por este tiempo apareció jesús un hombre sabio si es que es correcto llamarlo hombre ya que fue un hacedor de milagros impactantes un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles además era el mesías y cuando pilato frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros lo había condenado a la cruz aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre los santos profetas en cuanto a su cuerpo el sanedrín tenía una autoridad encargada de los cuerpos condenados a muerte por roma y también tenía unos mausoleos públicos donde se echaban los cuerpos según el evangelio de marcos jose de arimatea que era miembro del sanedrín y no seguidor de jesús fue el funcionario encargado de darle sepultura a su cuerpo jesús fue condenado a muerte por roma no por los judíos y el procedimiento que normalmente se llevaba a cabo era llevarse los cuerpos a estos mausoleos hasta que se llenaban y luego se vaciaban llevándose los cuerpos a posas comunes así que muchos historiadores creen que el cuerpo de jesús pudo haberse arrefundido con muchos otros y sobre la resurrección ya habían varias culturas antiguas que creían en esta y sus dioses habían muerto y resucitado como horus atis de onisio mitra adonis entre otros pero esa es otra historia déjame un comentario si te gustaría que te la contara si te ha gustado el vídeo no olvides darle al like y suscribirte